El Ministerio de Energía y Minas informó que se completaron las pruebas mecánicas de la unidad 3 de la Central Hidroeléctrica Ayurikín, que forma parte del proyecto Toachi Pilatón. Esta unidad tiene previsto aportar con 68 megavatios de energía eléctrica al Sistema Nacional Interconectado en diciembre. Las pruebas mecánicas denominadas giro mecánico verificaron que no existieran movimientos anormales o roces que pudieran afectar el rendimiento o causar daños futuros en la unidad. Hicimos balanceo y vibraciones, que sea el balanceo consiste en que esté correctamente acoplado el eje del generador con el eje de la turbina, estamos midiendo nosotros la alineación, tenemos sensores para medir vibraciones que estén dentro de los límites tolerables, verificamos también los sistemas auxiliares, básicamente sistemas de agua de enfriamiento y de lubricación de los cojinetes. Asimismo, estamos verificando lo que es la velocidad nominal, que progresivamente estamos llegando nosotros a 300 revoluciones por minuto en la central. Según el Ministerio, al superar estas evaluaciones se dará inicio a la etapa de las pruebas eléctricas, en la que se evaluará la capacidad de la unidad para integrarse a la red nacional. Lo que tenemos que ver después, nosotros dependiendo del recurso hídrico, es ya cuando tengamos pruebas con carga. El proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón contempla una capacidad total de 204 megavatios que se alcanzará de forma progresiva con la incorporación de otras dos unidades de la central Ayuriquín en 2025. Bueno, nosotros tenemos previsto hacer un ingreso paulatino de las otras dos turbinas. Inmediatamente, una vez que nosotros terminamos con la turbina 3, proseguimos con las otras. Estamos trabajando de manera paralela, tenemos varios grupos de trabajo tratando de poner a punto a las unidades. Paralelamente, el embalse en el río Toachi continúa su proceso de llenado y ha alcanzado una cota de 948 metros sobre el nivel del mar, acercándose al nivel mínimo de operación, que es de 965 metros. La central Ayuriquín es una obra clave para mejorar la generación eléctrica en Ecuador y contribuir a superar la crisis energética que afecta al país. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.